Crack lo confirma, el AMR23 está para luchar por el Mundial. Bienvenidas por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube. Y vamos con declaraciones de última hora, y es que ayer salieron las mejoras que iban a traer Aston Martin en su AMR23 para el circuito de Imola. Recordad, lo repito siempre, un circuito sin una recta tan larga que puede poner en apuros a Red Bull, sobre todo si estas mejoras funcionan. Y hoy ha salido Mike Crack a decir que van a luchar por este Mundial, pero sin sacrificar el próximo. Aquí hay una de billetes, tienen mucho dinero en el equipo Aston Martin, y parece que como no hay problemas de choques ni de evoluciones del coche, todo está saliendo según lo previsto, pueden dedicar todo el presupuesto al año que viene y también a este año. También repasaremos si Fernando Alonso y Taylor Swift son parejas. Se está hablando mucho en las redes sociales, son temas que no nos gusta tocar mucho, pero en esta ocasión está haciendo tanto ruido, sobre todo en el Gran Premio de Miami, que vamos a decir lo que está pasando de verdad, según la prensa, obviamente, porque aquí no son datos de telemetría y no sabemos realmente lo que está pasando, pero sí que parece que se está cociendo algo. Antes de todo, amigos y amigas, agradecer y darle apoyo a nuestros patrocinadores, entre ellos Oxinity, que es una academia de inglés online que te permite estudiar inglés desde cualquier parte del mundo. Es decir, en cualquier país que estés, puedes estudiar inglés desde tu dispositivo y si entras con el link que te dejo en la descripción, nos han preparado un 10% de descuento. Entrarás aquí, rellenas el formulario y ya tendrás tu primera clase gratis para probar y ver si te gusta. Recuerda, en el teléfono, poner el prefijo de tu país y vamos allá porque las declaraciones de hoy nos dejan claro lo que ya venimos diciendo esta semana. Cuidado con Aston Martin, muchos lo infravaloran. No caigáis en ese error, amigos y amigas. Acordaros de Bahrein cómo os sorprendieron a todos y esta sorpresa se puede volver a dar. Aston Martin es un equipo que tiene detrás a muchos responsables cualificados y pese a que aún no tengan la fábrica, es muy posible que en circuitos que no tengan tantas rectas, luego volveremos a Spa y volveremos a Monza y probablemente veremos un dominio abrumador del Red Bull gracias al efecto de RS. Pero cuidado que vienen circuitos muy emocionantes y Minecraft lo sabe y dice, Si damos a Alonso un coche para pelear por el título, puede ser campeón. Mike Crack, jefe del cuadro británico, cree que deben dar otro paso para destronar a Red Bull, pero es que es simplemente otro paso. Si has estado atento a los vídeos del canal y si no, te recomiendo que te suscribas porque aquí tenemos información muy valiosa que nos dan en los medios oficiales, el coche de Alonso estaba, a una diferencia del Ferrari en Miami, proporcionalmente igual que la que tenía en desventaja con Red Bull. Está dando pasos adelante muy grandes, el Aston Martin ya dijo que carrera a carrera iba a traer evoluciones y no iba a traer una gran evolución. Pese a eso, en Imola sí que parece que va a caer, lo hemos analizado en el anterior vídeo. Míratelo porque estas declaraciones van muy acorde a todo ello. Dice, el proyecto está siendo exitoso no solo por el acierto a la hora de confeccionar en la MR23, el esfuerzo colectivo también ha hecho mucho y sobre todo lo que dicen, que Fernando Alonso ha tenido una muy buena actuación a sus 41 años. El número 14 ha logrado 4 podios en los 5 grandes premios disputados hasta la fecha. Ha sido su secuencia 3-3-3-4-3, ¿vale? Es el mejor de los mortales después de los Red Bull. El caso es que Aston Martin piensa en el presente, pero miran de reojo al futuro y creen que si aciertan con el próximo coche, Alonso podría lograr el ansiado tercer título. Pero el coche va a ser una evolución de este, por lo tanto tienen que evolucionar este hacia el máximo y aún tienen esperanzas de poder recortar la distancia en un campeonato tan largo. Dice, una arma para derrotar a Red Bull. Se lo tenían muy callado, pero la sorpresa que dicen que van a traer a Imola puede darles esas decimitas para luchar por la victoria. Lo llevamos avisando luego que no sea sorpresa. Dice, tendríamos que dar un paso más porque Red Bull está muy fuerte, pero si le damos un coche para pelear por el título puede ser campeón del mundo. Fernando mantiene intacta su motivación, ahora nos toca darle lo que necesita. Por otro lado, el jefe de los cuadros de los bólidos verdes ha admitido que no se esperaban este comienzo tan exitoso de 2023. Sabíamos que habíamos dado un gran paso adelante en el invierno, pero el hecho de estar en el podio cuatro veces en las cinco primeras carreras es algo que no esperábamos. Y dice, así las cosas en Aston Martin ya piensan en el sucesor de la MR23. Queremos empezar con el coche del año que viene lo antes posible. La clave para nosotros, escuchar esto, es asegurarnos de no sacrificar el coche de este año. ¿Y por qué dice esto? Prestemos atención a las declaraciones y es que, si quieren prestar atención al coche de este año, obviamente, primero, el coche del año que viene será una evolución de este año. Pero segundo, no necesitan hacer eso. ¿Por qué? Porque Red Bull va a ir para abajo. Y Ferrari y Mercedes no acaban de encadenar con el buen concepto del coche que les permita tener buena carga aerodinámica, como si disfrutan el Aston Martin y el Red Bull. Entonces, si quisieran mantener esta segunda posición, no les haría falta hacer mucha cosa para el coche de esta temporada. Más que nada porque Mercedes y Ferrari ya han dicho que, pese a que Mercedes va a traer muchas mejoras, se van a centrar en el coche de 2024. Entonces, ahí lo deja claro. Dice, lógicamente, es inevitable que sea una evolución del coche de este año. Dice, todo lo que podamos hacer para obtener datos, lo sacaremos de la MR23. Por eso la importancia de que la MR23 este año se evolucione muchísimo. Pero sí, buscaremos comenzar lo antes posible con el coche de 2024. Y puedo decir que no queremos ser menos agresivos con respecto al coche de este año. Lo recalca y lo repite de nuevo. Es importantísimo que entendáis las declaraciones porque Fernando Alonso está jugando al mismo jueguecito. Y Pedro de la Rosa también va jugando al mismo jueguecito. A bajar el souffle, le dicen aquí en España. Y claramente lo que están haciendo es tapando el secreto que tiene a Stone Martin guardado para estas carreras. Recordar que en los primeros vídeos de la temporada del canal ya dijimos que es una temporada de 23 carreras y que hasta la carrera número 11, 12 o 13 no se puede decir nada. Aunque todos sean dobletes de Red Bull. Porque puede pasar lo contrario. Y Alonso está capitalizando mucho el rendimiento del coche. Está quedando tercero en casi todas las carreras. Es decir, si en mitad de campeonato Red Bull es el mejor coche y en mitad de campeonato lo es Aston Martin, Max Verstappen o Sergio Pérez, el que vaya primero en el campeonato después de mitad de campeonato, debería de quedar todas las carreras tercero. Stroll no le está quitando puntos. Entre Max Verstappen y Sergio Pérez se van a quitar puntos. Ya solo eso. Pero si Mercedes saca una evolución como hace bien a finales de temporada y se mete ahí y los Red Bull comienzan a hacer quinto y sexto. Cuidadito que aquí se tiene todo estudiado en la Fórmula 1. Y nos vamos con la noticia del momento. Está saliendo por todas las redes sociales. No paran de salirme vídeos en YouTube, en Facebook, noticias sobre la relación entre Taylor Swift y Fernando Alonso. Y he querido comentarla para deciros lo que se sabe en realidad porque se está inventando muchísimo. ¿Están juntos Fernando Alonso y Taylor Swift? Esto es lo que se sabe de la pareja del momento. Y es que están relacionando a Fernando Alonso con esta chica que tiene 33 años casualmente. Fernando Alonso podría haber iniciado una relación sentimental con Taylor Swift. Aprovechando que esta ha roto su noviazgo con Joe Alwin. Los rumores están encima de la mesa y ninguno de los dos lo ha desmentido. Así que muchos piensan que están ocultando algo. Lo cierto es que ambos están solteros porque el piloto de Fórmula 1 ha anunciado hace poco que iba a separarse de su novia. ¿Qué ha pasado entre ellos? Lo único que se está confirmado es que ha sido una ruptura amistosa. Ambos se han dado cuenta de que no necesitaban emprender caminos juntos. Alonso estaba saliendo con la periodista Andrea Schlegel, que ya lo sabéis mucho. Juntos emitieron un comunicado anunciando la decisión que habían tomado. Esto pasó hace semanas. Queremos contaros que nuestra relación como pareja ha terminado. Tuvimos la suerte de poder compartir un tiempo fantástico juntos y continuaremos compartiendo, pero de una manera diferente, como amigos. Como probablemente habréis visto, hemos continuado trabajando fuera de la pista en varios proyectos y seguiremos haciéndolo con el amor profundo y respeto que nos tenemos. Y es que Alonso, todo el mundo, todas sus exparejas lo aprecian mucho. Taylor Swift y Fernando Alonso, la pareja perfecta. Hay una teoría muy disparatada que ha llegado de ilusión a los fans de Taylor. Dicen que Fernando Alonso está obsesionado con el número 33, justo la edad que tiene la cantante. Y no paran de sincronizar, de vincular a Fernando Alonso con el número 33. Es algo que está pasando desde principio de temporada, si es algo misterioso y que nos tiene intrigados. Dicen que el piloto piensa que el 33 es su número de la suerte, fíjate tú. Pero realmente no es así. Los que entiendan de Fórmula 1 han asegurado que alguna vez ha hecho alusión a esa cifra porque está persiguiendo su trigésimo tercera victoria. Esta explicación razonable no ha servido para mucho. Y es que sí que hemos visto a Fernando Alonso que tiene como un favoritismo hacia el número 33. Se siente iluminado cuando habla del número 33. Es algo un poco oculto porque no lo entendemos mucho, pero se ha hablado mucho en las redes sociales. Y es que el número 33 también es el que tenía más Verstappen. Y podemos decir que Fernando Alonso en una rueda de prensa le dijo Como tú para el año que viene vas a tener el 1, ya me quedo yo el 33. Hay mucho misterio sobre el número 33 y ahora aparece una chica que tiene casualmente 33 años. Os digo más, Sergio Pérez también tiene 33 años. Fíjate tú todo lo que rodea el número 33. Dice... Las redes sociales siguen insistiendo en que el deportista, más que interesado por Taylor Swift, Fernando Alonso está soltero desde hace unos pocos días, Taylor Swift se acaba de quedar soltera. Casualmente con 33 años todo está escrito, eso dicen por las redes sociales. Pero lo real es que no hay nada certificado, eso es lo que quería decir. También han llegado a decir que la artista estaría receptiva porque se habría dado cuenta de que son la pareja perfecta. De momento son rumores. El piloto no lo ha negado, es decir, no ha salido a la palestra a decir ni sí ni no. Y la actitud de Alonso, el diario El Mundo, ha explicado que desde que rompió con Andrea Slager no ha sido captado con ninguna otra mujer. Al menos desde la prensa no lo han visto. Esto le ha dado alas a los que piensan que se están reservando para conquistar a la cantante estadounidense Taylor Swift. Como vemos es una teoría y por eso quería destacarlo porque se está vendiendo mucho humo sobre esta historia y obviamente no hay nada cerrado aún. Solo el misterio que envuelve de nuevo el número 33. ¿Llegará a la 33 en Imola?